Está con nuestra movilera allí, a ver, nos escucha Carla, ¿nos escuchás? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches, sí, si escuchamos perfecto, aquí estamos. Sé con Claudio Velocopit del Coloquio de Ideas, hoy la segunda jornada aquí en la ciudad de Mar del Plata y algunos empresarios que hicieron algunos reclamos, hicieron declaraciones quizá un poquito fuertes también. Bien, es el caso de Claudio Velocopit, ¿cuál es el balance que pueden hacer hasta ahora o qué podés hacer vos puntualmente hasta ahora de lo que fueron estos dos días del coloquio de Ideas, ausencias de los candidatos presidenciales tanto de Macri como de Alberto Fernández, reclamos que quizá no se pueden hacer, al menos personalmente. No, bueno, lo he dicho a varios colegas, es un coloquio distinto, donde lo digo es un coloquio donde hay mucha incertidumbre, hay muchas más preguntas que respuestas y bueno, obviamente la falta de la presencia del presidente, aunque mañana va a estar en teleconferencia, no es lo mismo obviamente y bueno, la lástima, como yo digo, que el candidato con más posibilidades que es en este caso Alberto Fernández, no haya decidido o no haya podido asistir en un coloquio que creo que es, como digo yo, es uno de los pilares, como lo es la política, como lo es el sindicalismo, lo es el mundo empresario y me parece importante que los presidentes de turno asistan, porque acá está mucho de la temperatura de lo que la Argentina necesita, porque la Argentina necesita conmover, motivar también a los empresarios. Y bueno, ojalá que algún día esto pueda transformarse en una tradición y los presidentes de manera permanente asistan a este tipo de eventos. Claudio decía, más preguntas que respuestas, ¿qué tipo de preguntas, por ejemplo, se quedaron en el tintero? Bueno, claramente ante un escenario de cambio, porque este es un escenario de cambio, aún en la hipotética circunstancia que el gobierno actual logre la épica de un balotage y un resultado a favor, Argentina tiene que entrar en un proceso de cambio, porque evidentemente la situación política económica en la que nos encontramos hoy es dramática. Y bueno, la verdad que uno ha hablado con todos los empresarios a lo largo de estos dos días y nadie tiene la menor idea de qué es lo que se viene. Y bueno, la incertidumbre para la inversión, para los proyectos es nefasta y bueno, tenemos que esperar. Yo digo que hoy el día D es el 28 de octubre y ahí vamos a ver un poco cuál es el planteo y cuáles son las reglas de juego del país que nos vamos a encontrar. Velocopit se lo dejo en comunicación con Diego Seymann y los muchachos que están en el piso. Dale, cómo no. Hola Claudio, ¿cómo estás? Acá Diego Seymann están mis compañeros. Bueno, se abren dos caminos, dos posibilidades. Una es si Macri renueva y otra es que sea el presidente Alberto Fernández. No tenemos demasiado indicio si hay alguna promesa de parte de Macri en relación con cuestiones de inflación. Si Alberto propuso o se enunció un paraguas de 180 días de un acuerdo de precios y salarios gremios empresarios. Eventualmente, hay dos caminos. Este camino vel de Alberto, ¿qué te parecería este acuerdo, este paraguas de 180 días, precios y salarios? Bueno, primero cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de pacto no puede ser un simple enunciado, ¿no? Porque con un simple enunciado las cosas se desmonoran muy rápidamente. Sí creo que es imprescindible sentar a todos los actores a una mesa y definir condiciones de cómo va a ser la ruta, ¿no? Que en definitiva las rutas, hay que dejarlo claro, los caminos los marcan los gobiernos, ¿no? Los gobiernos a través de su política definen la acción en la que los argentinos nos vamos a mover. Creo que todos tenemos que entender que hay que hacer un laburo fuerte en este sentido y me parece que si se hace con seriedad, con pautas concretas, con un escenario posible, porque a nadie se le puede pretender lo imposible, ¿no? Lo imposible no se puede, pero si se hace en un escenario que estén dadas las condiciones de sustentabilidad para todos los sectores que participen, me parece que es un camino que vamos a tener que evaluar y tratar de analizar y ver si podemos llevarlo adelante, ¿no? Bien, entonces en principio y como síntesis diríamos que estás en principio de acuerdo con esta propuesta de un acuerdo de precios y salarios siempre si ganara Alberto. Ahí vamos con eso. Lógico. Ojo que una propuesta de precios y salarios también debe incluir una propuesta del Estado en cómo va a manejar su gasto para que el déficit no siga creciendo y no produzca, por ejemplo, este nivel de tasa de interés. Todo tiene que estar en la mesa, ¿no? A los acuerdos, se tiene que sentar el gobierno, se tienen que sentar los gremios, se tienen que sentar los empresarios. Nadie se puede quedar afuera, ¿no? Bien, hace algunos días habías declarado con respecto a la actualidad, a la coyuntura, que para acomodar un poco los costos, los precios de las prepagas deberían subir entre 10 y 12%. ¿Esto es así? Esto me refiero a la hora, ¿eh? La realidad es que hay que mirar simplemente lo que es la proyección de la inflación. No tenemos que esconder los problemas abajo de la alfombra, ¿no? Estamos proyectando una inflación que ronda el 55% y las prepagas, realmente las prepagas en el año 2019 al 30 de noviembre han tenido un ajuste del 36,5% y si se le quiere colocar el ajuste del año 2018, han tenido un ajuste del 43%. Los sistemas de salud inflacionan arriba de las tasas de inflación de los países. Esto ocurre en todos los países del mundo, porque la salud tiene una inflación propia. Es decir, al sector le falta financiamiento, o sea que esta es la realidad técnica. Después podemos discutir otros factores, pero esta es la realidad. Lamentablemente al sistema de salud no le gusta actualizar las cuotas por inflación, pero no hay alternativa. Es decir, no hacerlo sería una irresponsabilidad. Bien, quiero ir un minuto al presidente Macri, que en lo formal no estuvo en el coloquio de ideas, cosa que produjo alguna desilusión. El argumento formal es que está ajustando un poco la campaña y el cierre en el obelisco, pero la verdad es que nunca fue demasiado buena o suave la relación entre el empresariado y Macri. ¿Les hubiera gustado que estuviera Macri? ¿Qué impresión final les deja que haya faltado al coloquio de ideas, a donde siempre había ido en principio? No, bueno, yo no puedo entrar en el análisis profundo de la discusión de agenda del presidente, y cómo marca el presidente sus prioridades. Sí quiero decir que me parece que la clase empresaria, y que se representa, y la trascendencia de los medios así lo demuestra, en este coloquio que hoy cumple su 55 edición, es fundamental en el desarrollo de un país, es fundamental. Tenemos que ser realistas, es muy importante. Y los empresarios también se mueven por sensaciones, y lógico que hubiese estado bueno que el presidente, como lo ha hecho efectivamente durante todos los años, haya movido su agenda y asista de manera presencial. De la misma manera que hubiese estado bueno, como digo, repito, que Alberto Fernández nos hubiese acompañado. Hay algunas preguntas que en general no se suelen hacer, que es como un tabú preguntarle la edad a una dama, cuánto ganás a un caballero, y a veces es un tabú preguntarle a quién votás. ¿Te puedo preguntar a quién votás? No, mirá, claramente yo he apoyado y lo he dicho público que he apoyado al gobierno de Macri, y lo he votado, y me ha ido pésimamente mal, esta también es una realidad. Entonces, hoy estoy golpeado por la desilusión enorme de una oportunidad perdida, nuevamente. Yo soy un empresario que he empezado mi vida a laborar con la democracia, y cada tantos años he recibido una piña en el camino, y eso va generando a lo largo del tiempo tremendo cansancio. Y la verdad que ahora es un tema muy complejo para nosotros. Yo creo que todos los empresarios hoy estamos ante la expectativa, es obvio que nosotros principalmente, y yo no me pongo colorado a decirlo nunca, yo he terminado muy mal en la relación con el gobierno de Cristina, he sido crítico, he peleado contra Cristina cuando he tenido el 54% de los votos, y he discutido la ley de medicina prepaga solo en todos los canales de televisión, y me he enemistado con el gobierno a partir de ese momento, he hecho juicios al gobierno anterior, o sea que todos mis recuerdos sobre el pasado han sido duros, pero también es cierto, y hay que decirlo, que este apoyo y esta ilusión, y esta idea de cambio y esta idea bisagra, que creía yo de corazón, te digo realmente, yo pensaba que estábamos ante una posibilidad histórica, se hizo anicos, porque estamos terminando de la peor manera. Alberto lo he conocido en su función de jefe de gabinete, le tengo un gran respeto, sé de su forma de trabajar, pero también tengo las mismas dudas que tiene la gente, también hay que decirlo, será Alberto o no será Alberto, cómo será el manejo, las cosas habrán cambiado, y bueno, es una confusión y es un momento muy difícil para nosotros. Pero también digo, como empresario y como argentino, voy a volver a apoyar y voy a volver a apostar, pase lo que pase, porque uno tiene que tener siempre la ilusión, si no tiene que apagar, cerrar la cortina e irse. Y le voy a dar nuevamente crédito y voy a apoyar firmemente al gobierno que venga. Me estás llevando al quirófano y no usás el bisturí. Te ayudo. ¿A quién votás? Faltan 10 días para ir a la urna. Y es difícil, te lo digo sinceramente, tengo una sensación, te lo digo de verdad. Pero mira si vos contratás un cirujano en alguna de tus clínicas y vas al quirófano y preparas, y el señor no quiere hundir, uno tiene la obligación de hundir el bisturí, estimado. Por eso te pregunto. Da la impresión que le vas a dar una oportunidad y vas a dejar el rencor de lado con Cristina y votarías a Alberto. Me parece, pero es una opinión mía. Sí, puede ser. Yo debo decirte que estamos en un final muy difícil para nosotros. Muy complicado y muy difícil. También te tengo que decir así que creo que también ha habido un esfuerzo en muchos funcionarios del gobierno de Mauricio, un esfuerzo enorme, que han sido también sobrecastigados para tratar de que las cosas salgan mejor y no salieron. Así que es una situación muy compleja y muy difícil para mí. Te lo digo abiertamente y me puede costar la enemistad con algunos amigos, pero es muy difícil. Yo nunca imaginé que íbamos a estar terminando de la manera que estamos terminando. Estamos terminando de una manera muy, muy complicada. Jorge Eliotti. Sí, Velocopit, una pregunta que es, desde el punto de vista general del empresariado, ¿cómo perciben, cómo evalúan ustedes que las dos personas que tienen chance de ser presidente a 10 días de la elección no vayan al principal foro empresario? Esto quiere decir que no les interesa escuchar lo que ustedes digan, desconfían de ustedes. Hay un divorcio, porque yo entiendo, Macri, la primera vez que va a transmitir por videoconferencia, Alberto Fernández, que debería estar supuestamente interesado en seducirlos, en intercambiar, no participa, ¿a qué le atribuye este divorcio entre el empresariado y los principales referentes de la dirigencia política? No, bueno, yo creo que también hay que hacer un mea culpa de nosotros los empresarios. Yo lo he dicho, si ustedes van viendo mis declaraciones muchas veces en los coloquios, nosotros no hemos supido, no pudimos armar una clase empresaria respetada en la Argentina, ¿no? No es un valor. De hecho, parece que ser empresario muchas veces hay que ocultarlo, es una cosa vergonzosa, está mal visto. Y parte de eso es una campaña construida por las distintas circunstancias de la vida, y otra parte es una responsabilidad que debemos nosotros también tener. Y entonces existe la posibilidad cada tanto tiempo de menospreciar o de ningunear al empresario, y parte de esa situación que existe debe ser responsabilidad nuestra, ¿no? Ahora, si miramos los países que realmente son virtuosos, donde la gente vive bien, y las condiciones de calidad de vida son muchísimo mejores, el rol del empresario es respetado, ¿no? Claudio... Porque es un rol muy importante. Vos nos... ¿Sos capaz de...? Sí, te escuchamos, dale. No, no. Y me parece que es un tema que yo reivindico totalmente, ¿no? Porque la gente puede pensar todos los empresarios son malos, y es como todo, hay empresarios buenos, malos, regulares, como hay periodistas buenos, malos, regulares, como hay políticos buenos, malos, regulares, pero en las decisiones de un empresario hay infinidad de puestos de trabajo, por ejemplo. Hay la posibilidad de desarrollar, la posibilidad de invertir, la posibilidad de crear, y el gobierno que piense que puede prescindir o obviar a los empresarios, ese gobierno va a chocar. De la misma manera que el gobierno que piense que puede prescindir de los laburantes y de sus representantes sindicales, o la sociedad que piense que puede prescindir de los políticos, ¿no? Todos somos importantes. Claudio... Me parece que hubiese estado bueno. Quiero pedirte, es muy interesante, queremos charlar con vos 10 minutos más, 5 minutos más, pero tenemos que hacer una tanda. ¿Vos sos capaz de esperarnos? Sí. Sí.